¡Suscríbete al canal! Te había dado la muerte 32 años después de la otra cita A la que tampoco llegaste a tiempo Eres la víctima omitida El edificio se cimbró Y no viste pasar la vida ante tus ojos Como sucede en las películas Te dolió una parte del cuerpo que no sabías que existía La piel de la memoria que no traía escenas de tu vida Sino del animal que oye crujir a la materia También el agua recordó Lo que fue cuando era dueña de ese sitio Tembló en los ríos Tembló en las casas que inventamos en los ríos Recogiste los libros de otro tiempo El que fuiste hace mucho ante esas páginas Llovió sobre mojado después de las fiestas de la patria Más cercanos al jolgorio que a la grandeza ¿Qué da cupo para los héroes en septiembre? Tienes miedo Tienes el valor de tener miedo No sabes qué hacer Pero haces algo No fundaste la ciudad Ni la defendiste de invasores Eres si acaso Un por diosero de la historia El que recoge desperdicios Después de la tragedia El que acomoda a los ladrillos Junta piedras Encuentra un peine Dos zapatos que no hacen un juego Una cartera con fotografías El que ordena partes sueltas Trozos de trozos Restos, solo restos Lo que cabe en tus manos El que no tiene guantes El que reparte agua El que regala sus medicinas porque ya se curó de espanto El que vio la luna y soñó cosas raras Pero no supo interpretarlas El que oyó maullar a su gato media hora antes Y solo entendió con la primera sacudida Cuando el agua salía del excusado El que rezó en una lengua extraña porque olvidó cómo se reza El que recordó quién estaba en qué lugar El que fue por sus hijos a la escuela El que pensó en los que tenían hijos en la escuela El que se quedó sin pila El que salió a la calle a ofrecer su celular El que entró a robar a un comercio abandonado Y se arrepintió en un centro de acopio El que supo que salía sobrando El que estuvo despierto para que los demás durmieran El que es de aquí El que acaba de llegar y ya es de aquí El que dice ciudad por decir tú y yo Y Pedro Y Marta Y Francisco Y Guadalupe Y Guadalupe El que lleva dos días sin luz ni agua El que todavía respira El que levantó un puño para pedir silencio Los que le hicieron caso Los que levantaron el puño Los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía Los que levantaron el puño Para escuchar si alguien vivía Y oyeron un murmullo Los que no dejan de escuchar El puño en alto 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 Gracias por ver el video.